¡Aplausos! ¡Aplausos para Delia Jorna Uribe! ¡Aplausos para Delia Jorna Uribe! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Un busto, como lo hicimos con Antonio Sartor, como lo hemos dicho con Antonio Silva, para que ya se reinice un espacio entre la municipalidad y que también lo vamos a hacer, aun cuando ya no la tenemos en vida, pero esa promesa se cumplirá este año. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Que no se aprecia los nombres de todos los laureados que tenemos aquí en Chancay. ¡Aplausos! ¡Aplausos! A todos los familiares les llegue mi condolencia. Para ti, Delia Córdoba Uribe, en décimas mis honores. De Chancay, Puerta del Norte, siendo aún una chiquilla, su jugar alienta y brilla, dando al bote un soporte. Sus triunfos en el deporte lo compartió la nación. Y el gole tuvo expresión de gran popularidad, cumpliendo a cabalidad, desde a Córdoba en acción. ¡Chancay! ¡Chancay siempre ha sido cuna de los grandes deportistas! Hoy, hoy, hoy extraigo de mi lista una mujer, solo una. He tenido la fortuna de conocer a esta dama y todo el pueblo chufana, teniendo como motivos los laureles deportivos de esta ilustre chancayana. Como persona excelente, por tu trato magistral, al bóligo nacional, nutriste al decir presente. Sin reclamar aliciente, le pusiste corazón, calidad, garra, tesón, al realizar tu jornada, saliendo galardonada en la mejor selección. Un logro para el Perú, salir su campeón mundial, en el league internacional que participaste tú. Ejemplo a la juventud, engrandeciendo la historia. Hoy en rumbas a la gloria, como estrella de Chancay, otra como tú no hay, en símbolos de victoria. ¡Viva Anelia! ¡Viva! Gracias. ¡Viva Anelia! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!